Comenzamos de inmediato con una noticia que ha causado mucho impacto, Felipe, que es la que tengo aquí en mis manos. Vivir enrejado es el caso de esta familia que aparece en el diario El Mercurio y que se replica lamentablemente en distintas partes de nuestro país donde la gente se siente insegura y literalmente quedan enrejados para evitar justamente ser víctimas de la delincuencia. Nuestra periodista Charlie Rivera tomó cartas en el asunto, Julia. Y se dio cuenta que en San Bernardo no es la única comuna en donde los vecinos se están decidiendo incluso poner una reja entre su habitación y el baño, entre el living y comedor. ¿En serio? ¿Cómo es vivir enrejado en otras comunas? Charlie Rivera tiene la respuesta en la siguiente nota. Es el drama de vivir tras las rejas. No se confundan, no hablamos de personas en situación de cárcel. El problema es mucho más complejo. Son vecinos como usted que han armado verdaderas fortalezas en el frontis de sus casas por miedo a los delincuentes. Mire todo lo que debe hacer Cristian Belmar día a día para que delincuentes no entren a su cibercafé y botillería. Es la angustia de no dormir tranquilo, con el temor a que asalten lo que es su principal fuente de trabajo. Claro, el problema es que uno está siempre trabajando con la inseguridad. Nosotros antes teníamos un candado, ahora hay que ponerse candado. Cristian nos cuenta que más de una vez ha sido asaltado y que los principales autores son menores de edad, que con pistola en mano son capaces de cualquier cosa, incluso de matar. La familia Belmar comparten el hogar con sus locales y han tenido que enrejar todo el perímetro, ya que los delincuentes se las ingenian para asaltar de cualquier forma, incluso por los techos. Hay que considerar que esta protección es solo un gasto extra que supera los 200 mil pesos, lo cual además necesita mantención mensual. Tenés que invertir en seguridad, tenés que invertir en alarma, tenés que ver cada detalle, no se te puede escapar ni uno, porque el detalle que se te va, te roban, no te sacan cualquier cosa. Un verdadero bunkers es el que tiene Cristian. Rejas completamente tapadas con latas, ventanales de metal, candados, sistemas de alarma e incluso ha pensado en tener un arma. Dice que es la única forma para combatir con los delincuentes. Nosotros hemos sufrido dos veces, un asalto y otro intentaron en la noche. He pensado en comprar un arma increíble y como corresponde. Mientras hacíamos un recorrido por la comuna de Macul, pudimos apreciar que todas las casas tienen más de un sistema de protección. Y su principal fortaleza son las rejas, una analogía tragicómica, ya que quienes deberían estar tras ellas caminan libremente por las calles. Mire este pasaje, completamente enrejado, aquí los vecinos agrupados decidieron cerrar definitivamente la calle por miedo a ser asaltados, una situación que ellos señalan como vergonzosa. Ya parecemos leones enjaulados, es lógico que nos sentimos mal, y como en otros países que son tan libres, sin ninguna protección, sin nada, aquí ya es vergonzoso como está. Es una cosa impresionante. Ahora ya incluso yo en mi casa he querido colocar vidrio, porque estas rejas así en rollas que hay, no sirven para nada. Los tipos las cortan. Primero que nada hay que controlar a la delincuencia. Casas completamente blindadas, locales comerciales que parecen verdaderos búnkers, rejas que son el muro de contención para ladrones. Es el drama de vivir con una fortaleza en el antejardín, enrejados por miedo a que antisociales entren a sus casas. ¿Está el mundo al revés? Porque lo lógico sería que los delincuentes estuvieran tras las rejas. Irónico, absolutamente. Cuando son los delincuentes los que deberían estar viviendo tras las rejas, finalmente son los propios vecinos que por miedo a la delincuencia y a los reiterados asaltos terminan enrejando y separando la misma casa, el interior de la casa con rejas, y andan con un manojo de llaves como esta señora de San Bernardo, que es impactante. ¿Qué pasa si se le pierden las llaves? ¿Cómo va a poder salir de su casa? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Un terremoto? Un terremoto. El tema no hay nada de seguro. Además que este es el primer paso para el llamar a armarse. O sea, cuando las personas ya no aguantan más y esto no resulta, comienzan a comprar pistolas y volvemos al mismo ciclo vicioso. Claro, porque hay muchos barrios, y sobre todo en este también, donde esta familia ha entregado su testimonio, en que los asaltos son permanentes. Y, ojo, mucha gente cree que los asaltos ocurren cuando la casa está sin sus moradores, para los fines de semana largo, o en horarios donde los dueños de casa salen a trabajar. ¿Se equivocan? En este caso, lo han asaltado estando ellos en la casa y no estando en la casa. Es más, en el segundo piso, arriendan o subarriendan a un matrimonio joven. ¿Por qué? También tuvieron que poner reja en el segundo piso, porque por muy enrejado que puedas tener el primer piso, o entre las piezas, o incluso el baño, esta señora tiene enrejado el baño, pasan por el segundo piso. Oye, qué seguridad. Entonces, es un llamado a atención para las autoridades. Qué seguridad más pueden tener, porque uno dice, bueno, por último, a las autoridades no les pasa nada. La misma alcaldesa de San Bernardo también fue víctima de robo, por lo tanto... Exactamente. ...qué puede hacer el resto de la ciudadanía si la misma alcaldesa no tiene la seguridad para estar tranquila. Pero yo concuerdo con Felipe, efectivamente esto es un llamado a atención a las autoridades, de que la gente no puede estar viviendo con rejas entre su misma casa. No es una manera sana de vivir.